hola bienvenidos a matos le gusta leer hoy vamos a hacer un haul digital dado las condiciones en las que nos encontramos todos un poco de aislamiento social y de que no hay feria del libro este año no feria del libro presencial en este momento yo estaría arrastrando mi carrito de compras por la feria si me hacía como falta como esa sensación de estar en feria libre comprarme muchas cosas pero bueno lo que estaba intentando hacer es ayudar por otros medios a las librerías e ir haciendo como unos pedidos individuales de cosas que ya les he mostrado aquí pero tor.com bueno tor la editorial a través de tor.com en twitter y en instagram anunció que estaba haciendo unos descuentos gigantescos en muchas de sus novelas y novelas cortas todas ellas las tenía en lista de pendientes pero había dicho como bueno no no voy a comprar ahora tengo muchos libros para leer el dólar está carísimo yo no sé ustedes en sus países como estén pero en colombia el dólar está horriblemente caro entonces cada vez que hacía como el cambio era como no muy caro por un libro más el envío entonces había hecho como una promesa de no vas a comprar nada pero con esos descuentos fue como un poco inevitable y aproveché y me pasé por la tienda de kindle durante varios días y empezaron también a poner otras cosas en descuento entonces todos los libros que les voy a mostrar excepto el más uno que aparece en el título los compré entre 0.99 y 3.99 fue el que por el que más caro pagué y fue 1 entonces voy a empezar ya hablando de los libros porque son como unos 20 entonces más bien arranquemos ya y voy a empezar con el más uno porque ese más uno es un libro físico esto es haruki murakami y seiji osawa absolutely music y son unas conversaciones entre el escritor y el músico yo no sé si ustedes han leído murakami y si lo han hecho han visto la profunda relación que tiene él con la música y cuán importante es la música en sus novelas y en los estados de ánimo de los personajes y un poco como en lo que está pasando con la historia entonces mi amiga Adriana me trajo de regalos en un par de días este libro cuando ya me estaba organizando para grabar este video y fue como bueno no lo voy a dejar por fuera solo porque está en físico luego les voy a hablar de dos que están aquí gracias a mi amigo Pacho y son uno a In Death's Court de Lindsay Smith que es una novela de Blue Rose que es el juego de rol que vamos a empezar a jugar este año con él de fantasía romántica y esta es una historia de aventuras de un doble espía que sirve a la reina digamos donde se transcurre el juego y un reino vecino es una novela corta y hace parte como de las novelas que los creadores han estado escribiendo para ir ambientando y dándole sabor al mundo y el segundo es Peter Darling de Austin Chant esto es un retelling de Peter Pan claramente pero digamos que la vuelta es que Wendy tiene que regresar a su casa y dejar nunca jamás y lo más doloroso es que tiene que volver a ser Wendy porque ella realmente es Peter entonces cuando finalmente logra volver al país de nunca jamás pues las cosas han cambiado han crecido y está el Capitán Garfield y eso es todo lo que voy a decir ahora voy a empezar con las compras lo primero son dos novelas cortas del mismo autor Peter Dijelli Clark el primero es The Haunting of Tramkar 015 y la segunda es Adet Dijininkairo este señor tiene ya como un mundo creado en este Egipto que es como una versión paralela en la que existen cosas sobrenaturales entonces hay un ministerio específico que se encarga como de lo paranormal en The Mystery of Tramkar hay como un caso que parece sencillo que parece que hay que hacerle como un exorcismo a un vagón del tram y el detective que está ahora acompañado de su nuevo compañero un jovencísimo que está en entrenamiento pues se van a hacer cargo como de este caso de rutina pero finalmente no es tan rutinario y en Adet Dijininkairo es también una investigación policial porque empiezan a aparecer muertas como criaturas paranormales entonces lo que me interesa es como empezar a conocer a este autor que está ahí como creando este nuevo espacio cuál es esta versión de Cairo donde lo paranormal existe al lado de las momias y como todo lo que ya de por sí Egipto puede ofrecer en términos de historia Silver in the Wood de Emily Trash es la historia del Green Man como este hombre mágico que vive en los bosques y Tobías lleva una vida súper tranquila como en su casita, con sus gatitos con las criaturas mágicas del bosque y de repente el gran, como la gran estate como esta hacienda gigantesca llega el nuevo propietario y la llegada de ese hombre le va a cambiar la vida por completo a Tobías va a implicar que tenga que enfrentar un montón de cosas de su pasado de secretos que hay ahí y que tienen que ver con ese lugar y posiblemente con ese hombre que acaba de llegar es una historia queer que ustedes saben es un componente que me encanta en mi fantasía Gods of Jade and Shadow de Silvia Moreno García es una historia de fantasía que se desarrolla en un pueblo del sur de México en el que esta muchacha casiopea tiene que, se dedica como a oficios de mujeres en la casa de su abuelo limpiar, no sé qué termina abriendo una caja misteriosa y liberando a un dios y ya se imaginarán lo que un dios recién liberado pues quiere como empezar a recuperar todo lo perdido en tiempo, poder, seguidores y bueno, y casiopea termina metida aquí como en la mitad de este problemita The Priory of the Orange Tree que ya está traducido al español de Samantha Shannon es un libro de fantasía stand alone es decir, esto termina ahí no tiene continuación y ahí tiene un componente queer es como una historia chica chica con dragones en fantasía medieval y bueno, ya ahí tenemos tres grandes ingredientes este también es un libro que está súper reseñado en todas partes entonces no me voy a extender con él The Empress of Salt and Fortune de Ngui Vo es la historia de la emperatriz de un reino que es emperatriz porque su gente fue vencida y ella está en ese matrimonio digamos como para unir a las dos naciones y lo único que están esperando es que ella dé un heredero para deshacerse de ella y entonces es la historia como ella empieza a crear un ambiente para sí misma tengo muchas ganas de leer esta novela corta Thor es como no solo una editorial muy interesante en términos de sus contenidos tanto de fantasía como de ciencia ficción sino que además la gran mayoría de las cosas tiene un componente queer y por lo que sé, este también The Sword of Kai Heng de M. L. Wang es una novela de boot creo que es el primero de una trilogía y la inspiración es del Japón antiguo digamos que es una fantasía es fantasía pero el setting es en el Japón antiguo y es como un drama familiar en el que hay como una familia que está como en un pueblito muy tranquilo como huyendo un poco de un pasado muy violento y ese pasado termina llegando hasta ellos y tengo entendido que es un drama bastante fuerte muy complejo y que son de esas novelas así como desgarradoras increíbles pero desgarradoras Emergency Skin de mi amada N.K. Jemisin hace parte de una colección que se llama Forward y son seis novelas cortas con seis diferentes autores esta es la primera que voy a leer y en esta un explorador del futuro decide regresar a la tierra que fue el hogar primigenio de la humanidad para ver qué ha pasado ahí y es el choque que él tiene con lo que se encuentra con esta humanidad abandonada en una tierra ya sin recursos llevada al divino putas y es como ese choque que él tiene cuando se encuentra con sus ancestros de alguna manera luego vienen los tres trabajos de Kaya Shante Wilson este autor yo le vengo siguiendo el paso desde hace rato desde que publicó su primera historia bueno, la primera que descubrí que es una noveleta que es A Devil in America porque hace una exploración de fantasía africana queer entonces esta primera noveleta que digamos es como su obra más premiada que es con la que voy a ir en orden cronológico con sus tres obras todas muy corticas además luego vendría A Taste of Honey y la última es A Sorcerer in the Wild Dips las dos últimas son digamos como con una estructura un poco más convencional por lo que tengo entendido como historias de fantasía en la que dos personajes tienen que enfrentarse a lo desconocido en A Taste of Honey hay una embajada de un dios que viene con sus asistentes con sus soldados porque está buscando el apoyo de los dioses locales y uno de esos soldados conoce al príncipe de esta región y bueno, ahí empiezan a haber como chispas pero esto pone en riesgo la negociación política la posición del príncipe la lealtad del soldado bueno, todo y en The Sorcerer of the Wild Dips nuestros protagonistas son semidioses pero pues están aquí en la tierra y trabajan cuidando caravanas y en un viaje en el que están protegiendo la caravana unos hermanos terminan encontrándose con necromantes y es toda esta cosa de sobrevivir lograr llevar la caravana a puerto y bueno, y lo que pasa entre los dos semidioses que se van como enamorando en el camino luego tengo una gran consentida de Booktube que es Shanna McGuire con Middle Game yo no he leído nada de ella sé que tiene muchos libros porque la señora es súper prolífica pero decidí empezar con esta novela que es autoconcluyente porque si no me estoy equivocando los demás que tiene son seis entonces quiero primero como acercarme a su estilo a ver si me interesa seguir como explorando todo lo que hace esta es la historia de dos hermanos un chico y una chica que son creados o sea, hay como una manipulación y es el resultado de este experimento lo que los dos niños quieren hacer con su vida lo que quienes los crearon quieren hacer con ellos y digamos un poco las consecuencias de la existencia de estos dos chicos en el mundo esta novela corta, fina de Nino Chipri es como lo primero que voy a leer porque es la acción se desarrolla en una tienda de muebles piensen como en Ikea como estos espacios gigantes con los escenarios construidos digamos como diseñados los hogares para que uno vaya y escoja las cosas y nuestra protagonista que acaba de terminar una relación con una un compañero es una persona no binaria con la que trabaja cambió los turnos bueno, acaban de terminar es horrible y justo alguien se enferma le toca ir se encuentra con su ex y se pierde una abuelita en la tienda entonces ellos empiezan a buscar a la abuelita y terminan dándose cuenta que la tienda tiene como portales a otras dimensiones y tienen que ir a buscar a la abuelita este es uno de los que más expectativas le tengo Gideon de Naek chingora venga ya ya esto es lesbianas necromancers en el espacio ya eso es todo lo que hay que saber eso es todo lo que quiero saber antes de empezar esta novela y tengo muchas ganas creo que será lo segundo después de Fina con lo que empiece la siguiente es Magic for Liars de Sarah Giley de Sarah Giley ya me he leído sus novelas cortas que por favor si no las han leído háganse de ese favor que son sobre una historia paralela de los Estados Unidos de finales del siglo XIX en la que el Congreso propone que se críen en el Mississippi hipopótamos porque la gente tiene hambre y no hay carne suficiente y es que hubiera pasado si efectivamente el gobierno hubiera hecho eso pero esta es una de sus últimas novelas en las que hay una detective que es un ser humano normal pero tiene una hermana que es un prodigio de la magia y trabaja en una academia para gente mágicamente muy talentosa y justo asesinan a alguien en esa academia y ella tiene que ir a investigar este caso y bueno es todo lo que ocurre dentro de esa institución con estas gentes con poderes y bueno y esta detective intentando investigar todo esto conociendo la obra previa de Gailey espero que esto sea muy queer A Memory Call Empire de Arkady Martín es como una de las grandes revelaciones de la ópera espacial del último año nena quédate aquí aquí una embajadora tiene que llegar ante este gran imperio para poder negociar sobre una nave espacial y cuando llega una estación espacial perdón y cuando llega se da cuenta que el embajador que venía a reemplazar ha sido asesinado o muerto en un accidente la cosa no es muy clara y este personaje tiene que empezar como a navegar entre la posibilidad de que también la asesinen salvar la estación espacial y empezar a conocer esta nueva civilización que es muy seductora ¿ya? ¿salud? la siguiente también es una ópera espacial es The Collapsing Empire de John Scalzi de Scalzi no he leído nada me compré uno de sus libros antes de empezar a todo esto y acaba de publicar la tercera parte de esta trilogía de la que todo el mundo habla muy bien y bueno estaba con ese súper descuento entonces pues empecé esto es finalmente que hay como un gran imperio galáctico que está conectado digamos por una serie de portales y estos portales empiezan a colapsar a cerrarse aquí a abrirse allá entonces hay que empezar a averiguar qué es lo que está pasando esto es un ataque de otra civilización o que esto es un desgaste natural o sea hay que primero saber qué es lo que está pasando para poder reaccionar porque el imperio está empezando a quedarse desconectado y eso es todo lo que sé y el último libro es The City in the Middle of the Night de Charlie Jane Anders esta es su segunda novela yo disfruté mucho la primera que es All the Birds in the Sky y esta se sitúa en un planeta sin giro es decir hay un lado del planeta que todo el tiempo está dándole cara al sol y el otro siempre está en la oscuridad y entonces la zona habitable digamos es como ese punto intermedio y es un lugar lleno de desigualdades a la gente del lado oscuro se la castiga poniéndole luz y tenemos un protagonista que entra con una relación con una bestia local con un monstruo y esto va a tener unas implicaciones para esta civilización y esas fueran todas mis grandes adquisiciones digitales más o menos como ven son cosas todas muy recientes son cosas a las que le venía echando el ojo en el último año y había dicho como bueno no te las vas leyendo cuando acabas lo que tienes apilado y en algún momento fue como no me quiero leer esto ya estos títulos me suenan chéveres quiero ponerme al día y si los otros se van quedando un poco atrás pues hago el esfuerzo leo más o lo regalo o me esperan dos años he tenido muchos libros esperándome mucho tiempo entonces ahí se fueron el traste todas mis buenas intenciones de leer mi filo pero soy una mujer muy feliz y espero haberlo tentado con más de un título y eso es todo por favor lean mucho disfruten nos vemos pronto y 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